Son las 8.23 minutos, ritmo de la mañana, ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar. Vamos a las 10 de la mañana, recuerda, para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer a través de la línea. Y a las 8.30 venimos con boletas para J Balvin. J Balvin. Dije a las 8.30, son las 8.24. Ya están llamando. Venga, IP Mercado Soleil, aprovecha nuestro gran mes del ahorro con cientos de ofertas cada día por motivo de nuestro aniversario. Visítanos y compara. Grandes ofertas hasta el 31 de agosto. IP Mercados Oleil, rompe precios. Y recuerda que te puedes, te puedes mudar a solo 7 minutos del aeropuerto, a 15 minutos de la playa, en un lugar que cuente con gimnasio, piscina para niños y adultos, y que esté todo en Punta Cana. Bueno, pues, ahí está Criefer Punta Cana. Criefer Punta Cana, todo un sueño hecho realidad. Si quieres un apartamentito de uno, dos o tres habitaciones, lo tenemos de 31.800 dólares. Y villas de tres habitaciones con terraza, desde 84.650 dólares. Llama a Rimas Exclusive RD. Ahí está Pavel Sánchez esperando por ti en el 829-570-2922. 829-570-2922. Este ritmo de la mañana es de ritmo 96.5. Estamos hablando aquí, yo quiero hablar ahora en el ritmo de la mañana de series. La mejor frase de serie que se ha quedado contigo. Una frase que tú la presentes en una serie. Por ejemplo, yo hice fan de House of Car por accidente. Yo vi un capítulo un día que me pareció, ya la temporada primera había pasado. Estamos hablando de que la primera temporada fue como en el 2013, más o menos. Y yo estoy hablando de que yo empecé a ver House of Car como en el 2015. ¿Todavía sigue? No, ya eso lo terminaron, lo terminaron mal por hacerle coro a un pájaro que trabaja en una serie de Star Trek. Hay una historia de que a los 14 años el tigre lo intentó seducir borracho. La frase que a mí que se quedó conmigo de House of Car fue, los amigos constituyen los peores enemigos. De Frank Underwood. Ah, Frank Underwood. Sí, Frank. Frank es como, ese personaje es de Frank Underwood. Son escritores de House of Car. Era. Era duro. Era duro. Era duro. Eran unos monstruos, de verdad que sí. Sí. De verdad que... Entonces, estamos hablando de frases de series que se han quedado contigo. No, no, la de... En el juego de tronos hubo muchas frases que uno tal vez puede memorizar, pero la de You Know Nothing, John Snow, esa es la que como que más famosa se ha hecho. ¿Tú sabes cuál frase? De hecho, ayer estaba hablando yo de eso. Mi abogado utiliza mucho una frase de Narco, ¿eh? O de Pablo Escobar, que dice que tú tranquila y yo... No, tú nervioso y yo tranquilo. Sí. Algo así. Ay, 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 ay. Buenos días. A lo buenas. Hablamos de frases de series que se han quedado contigo. ¿Cuál? Eh, un hombre tan viejo como la mujer con que se acuerda. Sí, es verdad. Señores. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, que ustedes no salen conmigo. Ay, qué bello, Gonzalo. No, pero la frase... Dios mío, pero tú no te has entendido el trasfondo de la frase. Que si la mujer es una vieja, tú eres un viejo. Pero por eso... Si la mujer es más joven que tú, tú eres un espíritu joven. Ah, buenos días. Hablamos de frases de series que se han quedado contigo aquí en el ritmo de la mañana. Eres mi langosta, de Friends. Me dicen por aquí... Todos mienten, de Doctor House. A mí me gusta mucho Doctor House. Esa serie es buenísima. Aunque después se volvió muy predecible. ¡Que comience la batalla! Va aquí. Aníme de pelea. Buenos días. Buen día. No tiene mucho sentido, pero The Winter is coming. No, esa es inolvidable. Y nunca llegó el maldito invierno. ¿Es verdad? The Winter is coming. Y no dije que había una vaina. The Winter is coming. The Winter has come. Y yo no vi que el invierno fuera... Que cayó una gota de nieve. Que no cayó una gota de nieve. Un copo, un copo. Ni John Snow se cayó de sus pies. Un copo de nieve no cayó. Buenos días. Buen día. Dale cariño. La mía es de la frase de Sin Seno, si hay paraíso. Cuando ella siempre se va a tomar una foto, una de las malas dice, vamos a ver. Cuello erguido, pecho de paloma, viento contraído y nalguita proyectada. Ay, qué lindo. Que Sin Seno no hay paraíso, pues bienvenido al infierno, mi amor, porque en nalga tampoco hay. Buenos días. Hasta el infinito y más allá. Eso no es una serie. Inhóspito. Buenos días. Buen día, buen día. Dale, papá. Hay algo que el dinero no puede comprar. Un dinosaurio. Homero Simpson. ¿Cojan ahí? Es verdad. Homero Simpson es uno de mis personajes favoritos de todos los tiempos. Pero nada como Peter Griffin. Yo no soy de serie ni de muñequito. Peter Griffin, de Family Guy. De Family Guy. Nadie le gana a Peter Griffin. Y el personaje este de, ¿cómo se llama? El extraterrestre en el del tigre que es de la CIA. La serie de animales también, de Fox. El único extraterrestre que yo conozco es... American Dad. Me dicen aquí, how you doing, de Joy, en Friends. Buenos días. Frases de serie que se han quedado contigo. Hola, soy Goku. Dale. Tengo una del Club de los Cuervos. No la vieron aquí. Una serie mexicana. Dice Chavas, dice, yo siempre discuto y peleo con la gente que me importa. Con la gente que me vale madre. Siempre estoy de acuerdo. Esa es mexicana. Sí. Esa es de México. Ocho a veintinueve. Buenos días. ¿Aló? Buenos días. Inspectora que lleva puesto. ¿El qué? Inspectora que lleva puesto. Buenos días. Buenos días. Dale. Que tu boca no haga un cheque, que tu foot no pueda pagar. Sucker Punch. Aprende. Las últimas dos frases de serie que se han quedado contigo. Lo único que necesita el mal para vencer es que las personas buenas no hagan nada. ¿Se casan? ¿Casan el casador? La voz de él se parece a la de Jeff. La última. Buenos días. Buen día, equipo. Dale. Basinga. Basinga. Ah, sí. Basinga. Big Bang Theory. ¿Qué diablo es Basinga? Basinga. Tú no sabes lo que es Basinga. Hay que cambiartele la tienda. No, él sabe. Yo sé lo que es Basinga. 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 Sí. Cambia la tienda. Basinga con B larga. Y Z. Oh, B de B. Es buena. Comerciales, luego de la pausa, la boleta y el señor Marciano. Así que no te vayas. Vamos, boletas para J Balvin.